Continuamos con más noticias en Oriente Noticias. Mucha atención, en los últimos meses en el departamento de Santander se ha venido presentando el robo de ganado o carneo. El hecho más reciente ocurrió en el sector de La Azufrada y Uribe, Uribe del municipio de Lebrija. Carneo es la modalidad de robo de ganado que se ha venido ejecutando en los últimos meses en el departamento de Santander. El último hecho se conoció en el municipio de Lebrija. La semana anterior hubo un robo de tres animales en una misma finca mediante la modalidad de carneo. Nos dicen en la zona de Lebrija, la zona conocida como el sector de La Azufrada, entre La Azufrada y el caserío Uribe. Este delito consiste en sacrificar la res en un potrero de la finca y llevárselo totalmente desprezado. Eso actualmente lo hacen en horas de la noche. Después de movilizarlo, lo ratifican, lo desprezan y dejan abandonadas las tígeras, la piel, las patas y la cabeza. En lo que ha corrido de años se han presentado en varias oportunidades esta modalidad de robo, acompañado de otros hurtos que afectan a los finqueros. y debo canaldro puntocom y y y Gracias.